Hola a todos chicos, aquí yo, US112 en su peor canal de Beyblade del mundo Ah, y pues bueno chicos ya se fue otra semanita, ya es viernes otra vez La verdad los días se me han hecho súper rápidos últimamente No sé a qué se deba, yo creo que por lo menos que ya estamos un poquito más activos Ya como que se van más rápido Pero en fin, pues este es otro video de cacería Me parece que este es el número 80 creo, si es el 80 si no mal recuerdo Y pues conseguimos varias cosas interesantes Ya saben que los cambios todo lo estoy haciendo ahorita por internet Puesto que no he tenido tiempo prácticamente de nada dejando de lado el trabajo Pero ahí vamos, ahí vamos El chiste de esto es no desesperarse Y estar buscando tanto las ofertas en, pues más que nada en los grupos de Facebook Ya saben que siempre hay buenas ofertas ahí Y bueno, ¿qué fue lo primero que conseguimos? Fue esto chicos, un viejo conocido del canal Conseguimos un layer de Gaze Fabnir Este les digo, es un viejo conocido del canal, ya lo hemos visto en el color original En el color azulito de la waifu Y pues lo volvimos a conseguir Está prácticamente nuevo, este me encanta Los dragoncitos que mueven las boquitas El de nosotros no habla, me siento estafado Pero en fin Ahí vemos que es de Takara Muy muy bonito Los remaches Ojo chicos, muchas veces también les dan gato por libre Chequen que tengan remaches o los tornillos del Triwin Ese de triangulito, ¿vale? Para que no les digan Ay, es que es original y a la mera hora Pues que les den algo fake ¿Vale? Vale Pues vemos, este Gaze Fabnir tiene Se ve con muy buenos dientes De hecho, por eso me llamó la atención Se ven un poquito más pronunciados que los normales Y ahorita los vamos a checar, de hecho Está súper, súper bonito Ahorita lo probamos, a ver qué tal está Pero a mi consideración Este va a tener un mejor agarre al driver Eso fue lo primero que conseguimos Lo segundo Ya lo demás todos son drivers Nada más conseguimos ese layer Y todo lo demás fue driver Pero Qué bueno porque ya me estaba quedando sin driver Para jugar Sinceramente Y que fue lo primero que encontramos Fue esto Una Yarp Yarp también Ya la conocemos Ya la hemos visto muchas veces aquí en el canal Esta es la primera vez que salió Fue con Emperor Fornius Es un driver De defensa, de resistencia No es ni muy bueno ni muy malo Ahora sí, dependiendo cómo lo juegues Igual su bolita de giro libre Está súper, súper coqueta Enfoca eso Igual ahorita le vamos a dar un mantenimiento La vamos a A darle un pasón con el Afloja todo Y a jugarla porque cualquier residuo que llegue a entrar aquí Puede estorbarle en el giro libre Y ya saben que eso es fatal para una batalla de resistencia o de defensa Otra cosa que conseguimos igual de giro libre fue esto Una Orbit normal Esta ya la hemos visto también en el canal muchas veces También la Metal Orbit Pero lo que me llama la atención de esta No es tanto el driver sino su color Este me parece que es el color original Que unía con este Wybron Si no mal recuerdo Me gustó, me gustó Está muy bien Está muy bien cuidado este driver Sinceramente y por eso yo dije Ah, vamos a llevárnoslo ¿Por qué no? No tiene mucha ciencia Que les puedo decir Pero ya tenemos una Orbit normal Ya con el huracán del video anterior Nada más buscamos un chip de Joker Y podemos hacer el Bey de esta niña de la Ay, ¿Cómo se llamaba? La pelirroja De esta pelirroja Vamos a completar su Bey Y chance le podemos hacer un par de batallitas Otra cosa que conseguimos fue esto Un driver basal Este también ya lo conocemos Le voy a traer un par de veces al canal Lo tenemos en un color negro completo Y el blanco de Rock Leon Este se supone que es muy bueno Para veis de muy pesados Porque se supone que cuando Esto se va inclinando Así Se inclina Estas pestañitas van a enderezar el Bey Igual va a sacrificar un poco de estamina Pero por volver a tener el equilibrio Se supone que es muy muy bueno Pero yo no le veo gran diferencia Lo que es press Pero Dicen que es bueno Ahorita lo checamos ¿Qué más trajimos? Empezamos con lo Dash Encontramos dos driver Dash Muy muy buenos sinceramente ¿Y cuál fue? Es esto Una Evolution Dash Esta viene con este Brave Valkyrie Ya lo sabemos Ya tenemos igual un unboxing de ese Bey aquí Pero lo que me llamó la atención Es que la estaban cambiando Una y dos Que ya la tiene en el nivel dos Se supone que este es el mejor nivel Para tener este driver No sé mucho de ataque Pero yo creo que este lo vamos a cambiar Ya después Voy a intentar jugar con él en la semana A ver qué tal Y si no pues se va a cambios Ni modo ¿Qué se le va a hacer? Y por último Pero no menos importante Algo que la verdad Nunca hemos traído aquí al canal Es la primera vez que lo vamos a ver Porque la primera vez que lo traje Fue para intentar repararlo Y pues no quedó Ya los que están Desde hace tiempo en el canal Saben de qué hablo Es este Conseguimos una Ignition Dash En cambio chicos Estuvo genial el cambio Este sinceramente me sorprendió No nos pidieron mucho por él sinceramente Y lo mejor es que Vean Escuchen, escuchen Funciona perfecto Ya saben que estos drivers Son bastante, bastante buenos El problema es que Muchas veces se llegan a descomponer Y ya, ya Y ya estoy leyendo el comentario De que Es que Yue No se descompone Se le aflojan las pilas Por desgracia Este Este exactamente Hay más de 10 mil piezas Defectuosas Del motor de aquí Así nada de que Ay no es que son las pilas No chicos Realmente Varios salieron defectuosos Qué bueno que no me tocó uno defectuoso Si no Uy qué coraje me había dado Pero Así queda Bueno Los que saben del driver Ay Ese sonido es adictivo Del driver Ignition Lo apago Porque En la cámara Como que me da cosa Esa luz Ya Ya lo hemos visto Ya creo que No le hace falta Presentación a este driver La diferencia De Hybrid A Ignition Aparte de que es dash Y el color Obviamente Es que Este tiene la peculiaridad De dependiendo A qué giro lo pongas Puede girar primero Hacia la derecha Y hacia la izquierda Y viceversa Me gusta Me gusta Y de hecho He visto un par de comentarios Sobre estos drivers Aún todavía De hecho Que quieren saber Cómo se le cambian las pilas O qué pilas son Y qué les parece Si lo desarmamos Para ver Para verlas Vamos a desarmar esto Nada más necesitamos Quitarle este tornillito Nada más necesitamos Quitarle una No pasa nada Vamos a ver Aquí está Se supone que Es mejor con la llave ¿No? Pero Pues no tenemos la llave Así que ni modo Ahí Tenga aquí Vamos a ver Derecho Derecho Perfecto Es una L1154F Estas pilas Chicos Las pueden conseguir En cualquier tienda De relojería Pídanla Así Como una pila De botón De botón Específico De botón L1154F Ok Anótenlo Por cualquier cosa Para poderle cambiar Las pilas O Si van a tener O les van a cambiar O piensan Comprar un driver De estos electrónicos Que les digan Ah es que si sirve Pero Le falta pila Llévense unas pilas Estas pilas No son nada caras Para que lo puedan Checar al momento Y nada De que Ay es que si sirve Pero Este Llévatelo así Porque ha pasado Ha pasado Yo lo he leído En varios comentarios En los Grupos Que les dan Un ignition O una hybrid Sin pila Y ya cuando Se la cambian No sirve Entonces Hay que tener cuidado Con eso ¿Vale? Vale Y pues bueno ¿Qué les parece Quiero probar Ignition Nada más con una prueba De giro rápida Vamos a agarrar A Gaze Favnir Pero a Gaze No le quiero poner Este Vamos a ver De rápido De rápido Vamos a ponerle Oregis A Ignition Vamos a ponerlo En R Ahí está R Vamos a encender En serio Ese sonidito Es adictivo No Vamos a probarlo Solo Para que el video No se haga tan extenso Vamos a ver No Déjate No Ya la regué Eso Déjate A ver Tres Dos Uno Se supone Que ahí ya se activó Si No se oye mucho Pero si Luego luego Se ve el cambio La aceleración Perfecto Me estoy mareando No se pone Que debería También girar Hacia el otro lado Yo creo Yo creo Ay Quédate Quito Bueno Yo creo Que no giró Hacia el otro lado Porque Ha de tener Baja la batería Que la canción La luz Ha de tener Baja la batería Y por eso Como que ya no agarra Tan duro El motor Después de que le cambie Las baterías Voy a hacerle otra prueba Igual se las muestro Para que vean Que si Realmente En cuanto se van agotando Las baterías Empieza a disminuir Un poco la funcionalidad Del motor Y la potencia Ok Ok Y pues bueno Que más queda decir No hay mucho más que decir Chicos Que es Es viernes Viernes Saluditos Dejen voy por el cuaderno Porque no se donde lo dejé No no se No se donde lo dejé Vamos a buscarlo Y ahorita seguimos Con los saludos Ya tenemos aquí El cuaderno De los saludos De hecho Lo perdí No lo encontraba Curiosamente Ahora fueron Muchísimos Muchísimos saludos Yo que más Quise poder saludar A todos chicos Pero si no Me llevaría Bastante tiempo Si no los saludos En esta ocasión No se desesperen Estén al pendiente En el video De los viernes Ya saben que Exclusivamente Los saluditos Se piden Los viernes ¿Vale? Vale Vamos a empezar Vamos a empezar Con nuestro buen amigo Diego Xnell Para Donovan Hernández Para Johnny Valdobinos Para Martin Blader Para José Díaz Chicos Ustedes Yo sé que comparten Canal Es este José y su primo Déjenme mejor Sus nombres Para que no haya problema También para Ale Roja Bays Creo que se pronuncia No estoy seguro Para Cerey González Para Cristian También para Javi Gamer 1207 Para Bruno Moon Para Dante Bey Para Santiago Blader Para Matías Ramírez Para Pikachu Blader Para ¿Qué? Death Hearts También Rodrigo Merino Para Legend V Nova Para un Blader chileno Para Beyblade Master Z También súper fan Del canal Para Deku Kun 15 Vamos a ver ¿Quién más? ¿Quién más? Para Daniela Jacqueline Para Sergio Saúl Para Dan 0475 Y también este El último saludito Es para una personita Muy especial Igual Una súper fan del canal Es una pequeña Blader Que la verdad Está compartiendo El gusto con su papá Eso es algo Que a mí me llena De emoción Saber chicos En serio Que tanto El padre Que era fan De Beyblade Cuando era niño Ahora lo comparte Con sus hijos E hijas Y el último saludito Va a ser Para ti Alina Blader Y en serio Créeme Este es un Juego muy divertido Y tendrás Muy buenas experiencias Tanto con tus amigos Blader Como con tu padre Que compartes Este hermoso Hermoso hobby Y bueno chicos Pues hasta aquí Queda el video de hoy Ya saben Si les gustó Dejen un like Un comentario Y si es posible Compartan con un amigo Yo me despido Hasta luego